Para la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca muda Pero ella nunca muda Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo lo fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Coge mis sabanas blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brindó el primer día Y en lo casco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque... Me dio rayos, yo me perdí No, 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 no Gracias.